Venga chicos y chicas, vamos con una pequeña, bueno, un pequeño unboxing, ¿vale? Es lo guay. Un pequeño unboxing del Nitecore, Nitecore, escrito Nitecore BR35, es un foco de bici, ¿vale? No tengo los datos, así que lo sacamos por aquí, no vienes envuelto, me ha llegado hace dos días, ¿vale? Ahora os enfoco allá abajo. A ver, ahí. Y bueno, viene envuelto así, yo lo único que he hecho es quitarle para comprobar que realmente era el modelo, bueno, que había producto, ¿vale? Pero lleva dos días aquí esperando hacer el unboxing, ¿vale? Viene con plástico burbuja de este, papel burbuja, ¿vale? Bueno, viene bastante bien presentado, ¿vale? Bastante bien presentado, la casa... Puedo pasar por ahí, por ahí. Proseguimos. Viene bastante bien presentado, Nitecore es la marca, ¿vale? De hecho está comprado en AliExpress, en la propia... ¿Cómo se diría? En el propio vendedor que es Nitecore, ¿vale? O sea, el propio vendedor. Hay muchos vendedores igual que en Amazon, y entonces, bueno, donde lo he comprado es el propio vendedor Nitecore. Por lo menos ponía Nitecore o Nitecore, ponía en el... como en el vendedor, ¿vale? O sea, es como directamente a la casa, vamos a decir. Vamos a ponerlo para abajo, y así lo vamos ya viendo. Son 1800 lúmenes, está bastante bien. ¿Qué me ha convencido para comprar esto? Esto hasta que no lo pruebe, pues no podremos estar seguros. Pero ¿qué me ha indicado a mí decir, oye, compra este? Pues sobre todo que tenía unos indicadores de tiempo de batería restante fabulosos, de tiempo de iluminación restante fabulosos. Vamos a ver. Yo he llegado hasta aquí, ya no he abierto más, ¿vale? Para comprobar que estaba, ¿vale? Así que nada, viene con una espumita, súper bien. Esto, bueno, World Wide Warranty. World Wide Warranty. Bueno, la garantía representa que es para enviarla. Debe ser este, el manual de usuario. Vamos a ponerlo aquí, manual de usuario. Que bueno, pues ahí irá explicado, pues, todas las funciones y, en fin, todo lo que hay que saber para manejarlo, ¿no? Las funciones de si tiene más luz, varias posiciones y tal. Este sería el soporte. Soporte para bici, que también me ha gustado. Me ha gustado también que el soporte era como de rosca. Vamos a verlo, pero... Era como de rosca. Hay de goma, ya sabéis que los de gomilla van súper bien, ¿no? Pero he pensado que el de gomilla también con el tiempo se pasan. Bueno, total, que este venía con esto, así que si hubiera venido de gomilla lo hubiera comprado igual, pero en este caso venía con rosca. Todo esto lo engancharemos al manillar de la bici y ahí le meteremos. Supongo que trae, pues eso, como varios tipos de gomas, de rellenos de gomas para adaptarse a... Pues a... Bueno, una potencia de bici no es iba a llegar. Potencia de bici no es iba a llegar. Potencia no ha llegado. Tendría que abrirse mucho al manillar. Al manillar de la bici, en este caso bici de montaña. Pero también lo usaremos en carretera, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Cable USB. Hombre, está bien, ¿eh? Con su marca, está bastante bien. Costa de una pasta, ¿eh? Me ha costado una pasta. Tengo... Veréis los enlaces. Pondré enlace de Amazon y enlace de... De Aliexpress. Y... Una pasta, ¿eh? No me voy a decir el precio, pero... Una pasta, ya lo veréis ahí el precio que tiene. ¿Vale? Es bastante... Bueno, no vamos a decir bastante caro, pero digamos de calidad, ¿no? Bueno, pues nada, cargador de USB. ¿Qué más trae por aquí? Estos serían rellenos. Puede que sean rellenos. Me imagino que es relleno para el... Para adaptarse a varios grosores de lo que es el manillar, ¿vale? Yo me imagino que es eso. Esto... Ah, luego tenía un botón remoto. Exacto, es este. Es fantástico, ¿eh? Botón remoto, que esto se cogerá así, con velcro. Se cogerá al manillar. A ver si me voy a poner así. Esto lo cogeríamos al manillar y tú... Creo que de aquí supongo que... Exacto. A través de USB del cargador coges y haces plug y lo enciendes y supongo que tienes para darle varias posiciones. Eso me ha gustado mucho porque tú... Cuando tienes el cacharro y vas ahí montado y a lo mejor tienes una bajada o cualquier cosa, no es lo mismo llegar como cuando desbloquea. ¿Sabes? Cuando desbloquea y se... Amortiguación, supresión delantera. Bloquea o desbloquea, así clac, clac, ¿no? Que imagínate que llegar abajo a la botella, ¿no? Puesto es lo mismo. Si tú tienes el botoncito a mano ahí que haces clac y enciendes o apagas o cambias la potencia, sobre todo supongo que para cambiar la potencia, de más ahorro a potencia, porque dicen voy a bajar por ahí, necesito al máximo la potencia, los 1800, pues eso era un detallito muy... Yo creo que está muy bien. Botón remoto, ¿vale? Y venga, vamos con la joya de la corona, que es el aparatito. O sea, guapo, ¿eh? Guapo, guapo. Calidad, ¿eh? Salminio. También me ha gustado, me ha convencido... Vamos a ponerlo así. Me ha convencido también el cacharrito este. Guapísimo, ¿eh? Tiene dos frontales. O sea, tiene dos focos. Este es el foco largo, digamos, el foco de ver. Y este es el foco para ver justo debajo de la rueda. Justo delante de la rueda. Eso está también fantástico. No sé si va activado directamente o le tienes que dar o hay varias opciones, o no lo sé. Pero, bueno, pues eso. Tiene foco para... Para ver de cerca y no solo lejos, que solo veas... Tú dices, hostia, es que solo estoy viendo allí delante, ¿sabes? Pero yo quiero también ver justo debajo de la rueda, ¿no? Entonces está muy bien. Y luego tiene aquí la pantallita esta, que es lo fantástico. Es la pantallita que aquí nos indicará el tiempo que nos queda. Tú dices, le meto tal potencia. Supongo que dicen los lúmenes a los que estaba trabajando. Pero aparte te dice, quedan ocho horas, quedan cuatro horas, quedan dos horas. Y eso es fantástico. Porque tú, cuando vas a salir a una salida potente, pues tú dices, ya. Yo calculo que va a durar tanto. No, pero lo suyo es que tú sepas que en esa potencia dices, me quedan tres horas, me quedan cuatro horas, ¿no? Y estoy de noche, me quedan cuatro horas. Imagínate una carrera, ¿no? Cuatro horas, tú ya sabes qué potencia meterle, y te lo dice aquí en una pantallita, en leds azul y tal, ¿no? Estará bien. Vamos a ver cómo se enciende. Que no lo sé, porque esto, sin mirar las instrucciones ahora, pues es un poco así. Pero vamos, yo creo que será la M. Ya está. Con la M. ¿Veis? Este es el foquito pequeñito. Mira, se enciende el foquito pequeñito, que sería el de ver muy cerca, se supone, ¿eh? Bueno, ya veremos, y hace como, y hace, como tiene como una zona plateada para cada difusión, ¿eh? Yo por lo que veo, lo que hace es foco para adelante y a la vez hace espejo para que enfoque como la rueda. Yo creo que el truco está en eso. Que hace espejo para que enfoque hacia abajo. No sé si se aprecia. Para que enfoque hacia abajo un poquito y no quede todo solo adelante y atrás. No veas. ¿Ves? Esto es lo que me gusta. Que tiene una pantalla guapísima. Lo que me ha llamado a comprarlo es esto. Level 1, diviseis y diviseis. Esto es la hora. Y City. Qué curioso. Bueno, ahora yo no tengo ni idea, ¿vale? De cómo funciona esto. Tres. Esto será las potencias. 15.36. City. Level. Diviseis 13. No sé si es level 2.1.0. Esto debe ser que lo aceptas. Esto debe ser que le das dos veces y lo aceptas o algo así. Vale. No lo tengo muy claro, la verdad, ¿no? Esto ya lo iremos viendo. Ya os lo explicaré cuando vea cómo funciona. Más nueve horas. ¿Ves? Esto es. Ahora está con solo el pequeñito. Vamos a ver. Solo el pequeñito en otra potencia. Seis horas. Solo el pequeñito. Parece como que vamos subiendo potencias. Sí, vamos subiendo y bajando potencias. Pero solo el pequeñito. Eso es porque tengo que darle a otra opción. Tengo que darle a este. Exacto. Le he dado al otro y entonces ahora... Ah, vale. Vale, a ver. Dos. Uno. Cero. Se me apaga. Ah, curioso. Se me apaga. Entonces es que tengo que mantenerlo. ¿No? Uno. Dos. Se me apaga. No sé. ¿Alguna razón hay? Puede ser que no tenga batería. No lo sé muy bien. Tres. Dos. A ver. Le hemos dado. Uno. Dos. Bueno, no sé muy bien. ¿Vale? Ya lo adivinaremos. Mira, ahora se ha quedado. No, se ha apagado. De igual. Para ver un poquito de lo que es el ambos. Si pesa, teóricamente, 250 gramos, me convencía mucho. Me gustaba la idea del cacharrito este. Pues sobre todo que, vamos a quitar un poco la potencia y supongo que se pueda apagar así. Ahí, se ha apagado. Me gustaba mucho que fuera compacto. O sea, yo lo que quería era compacto. Que no tuvieras el cacharro, ya lo sabéis, el típico, el focazo, que alumbra súper bien, ¿no? Pero luego el cable y el pack de baterías, ¿sabes? Lo que no quería era eso. Quería que fuera toda una pieza, ¿vale? Entonces aquí lleva baterías de litio. Son dos focos CRI. Supongo que uno es el CRI este y otro el este. Y ya digo, 1800 lúmenes. No sé si los 1800 será sumando el pequeño y el grande o es en el grande. Esa es la duda que me queda. Espera, esto no lo voy a hacer. ¿Estabes enroscando? No, esto lo que tengo que hacer es colocarlo aquí. Se supone que esto debe ir así. Vale, ahí está. Entonces lo enganchas al manillar y ahí es como lo llevaríamos, ¿vale? Iría así. Para desengancharlo, por lo que veo, hay otra palanquita. Que esto harías así. Supongo. Y tira. Bueno, ahora no lo vamos a hacer. Porque veo que está duro. Como además estoy sin gafas. Bueno, quedaría así bastante bien. Tiene pesa, ¿eh? Se nota calidad, se nota. Es todo aluminio. Y PX7, o sea, sería anti... Vamos, que se supone que podrías hasta meterlo sumergido. Y PX7 es verdad que puedes incluso meterlo en el río entero, creo, ¿vale? Bueno, está bastante bien. Ya digo, ya veremos cómo funciona. Puede ser que no tenga batería y por eso hice el 321. Que no tenga bastante batería hasta que no se cargue. Ya me he entendido cómo funciona. Os explico cómo funciona. Apagamos. Apagamos. Ahora está todo apagado. Encendemos. Fijaros. City. Roac. Trail. Cuando está en... Ahora se ha quedado en Roac. Que es todavía abajo. En Trail es la posición Trail. Trail Roaming. La posición Trail es la que da potencia al fuego largo, ¿vale? Entonces lo apagamos de nuevo. Está alternando. Apagamos. Y vamos a esperar a que aparezca la palabra Trail, ¿vale? Roac. Trail. Ya está. Ahora, en teoría, se ha quedado con el modo Trail, ¿vale? Level 1. Potencia. Dice que dura 16 horas. ¿Le quedan 16 horas? No. 7 horas se ha regulado, ¿vale? 7 horas 52 le quedaría en la potencia 1 en el modo Trail, que tiene iluminación abajo y arriba, ¿vale? Si le ponemos potencia. Si le ponemos potencia o está sin cargar, ¿eh? No sé cómo estará. Le he puesto a cargar un poquito, pero no sé si está cargado realmente. No entiendo si es todo blanco en la batería o todo negro, entonces no sé si está cargado a tope o vacía a tope. Bueno, 7 horas 52, level 1. Level 2, 4 horas 36. Level 3, 4 horas 3. Y level 4, que en teoría no hay más, 3 horas 38, que es todo un foco que flipas. Un foco que flipas, ¿vale? No miramos. Y ya está, ¿vale? Level 4. Solo hay level 4. Y luego para bajar los niveles, pues al menos. Ya vas bajando los niveles, ¿vale? Vale, así está el tema, ¿eh? Y esto hay que aguantar 1,5 segundos para que cambie de un modo a otro. Entonces, en teoría ahora... Ahora lo hemos apagado. Aparece con Trail. ¿Eh? Y se supone que ahora se ha quedado en ROAC, que es más potencia. No es tan forlojo como el City, que sería el de ciudad, para no molestar los coches. Entonces, sería un poquito el ROAC, sería como más potencia, pero solo el de abajo, ¿vale? City y ROAC, cartera, sería solo el de abajo, con 4 potencias, ¿vale? Dentro del City sería más flojo, creo. 4 potencias. El ROAC sería más potente. 4 potencias, se supone. Y luego también tiene modos de flash, de advertencia y todo eso. Ya lo he estado mirando ahora en las instrucciones. Pero bueno, todavía no lo entiendo. Pero bueno, no está mal. El modo ROAC duraría 15 horas, ¿eh? No está mal, ¿eh? En nivel 1. Y se supone que en City todavía dura 16 horas, ¿vale? O sea que está bastante bien. ¿Qué más? Vamos a cambiarlo. No, vamos a darle más potencia. Al nivel 1 vamos a darle potencia. 2, 3, 4. Dentro del modelo ROAC, sería potencia, con el LED de abajo solo. Llega a durar 6 horas 33. Y esto ya ilumina como un foco de aquellos de trail bueno, ¿eh? Sin contar el LED grande, solo con el LED pequeñito, ¿eh? O sea que muy bien, muy bien, muy bien. Contento. Y por eso se apagaba el LED gordo, ¿eh? Puede ser también. No lo tengo muy claro. Aquí estaría lo que es el cargador. La toma de cargador de USB estaría ahí. Y, bueno, la idea es para una carrera muy larga y tal. Tengo que hacer el año que voy una carrera larga. Pues de ya 24 horas. Entonces, bueno, solo va a ser una... 24 horas de noche no hay, ¿no? Pero la idea es llevar esto y luego llevar una petaca. Ya que es un powerband de batería. Llevar cogido con velcro en el propio manillar. Y poder conectárselo en el momento que lo necesite. Porque si no, mientras irá el botón remoto, claro, en el USB, puedes decir, hostia, se va a quedar corto o tal. Que se supone que no, ¿eh? Que me va a durar de sobra. Por eso ya lo he cogido muy potente. Que tenga batería, que dure bastante. Bajándole la potencia, lógicamente, para que dure toda la noche. Pero, bueno, la idea es que más o menos trabaje yo, creo, unos 400 lúmenes. Son 1.800. Pues que trabaje más o menos 400 lúmenes toda la noche. Para que aguante toda la noche. 400 lúmenes, por decir, que es suficiente. Y ciertos momentos esporádicos para alguna zona complicada que necesiten más potencia, pues entonces le metes. Pero si no, que trabaje unos 400. Yo creo que para que pueda repartir eso unas 7-8 horas de noche y pueda funcionar, ¿vale? Vale, pues listo. Ya lo tenemos aquí. No nos enrollamos con más. Mira, aquí pone dual distancia. Aquí explica un poquito, cuatro cositas de, como el foco, como que enfoca un poquito abajo. Y da, bueno. Pongo así. Cuando lo pruebe, esta noche si puedo saldré. Si puedo, ya veremos. Saldremos y lo probaremos. Si no, pues otra noche. Ya está, ¿vale? Quedan muy bien. Venga, hasta la próxima. Gracias.